Espacios dignos donde los privados de la libertad gocen de sano esparcimiento mediante el deporte son los que recientemente inauguró el gobierno del Cesar en la cárcel judicial de Valledupán. Hace unos meses pusimos la primera piedra de estas canchas. Unas canchas sintéticas con todas las especificaciones para jugar fútbol 7, adicionalmente una cancha múltiple que va a permitir jugar microfútbol, voleibol, baloncesto. Estas modernas canchas apoyarán las actividades diarias programadas con los internos. Muy importante este aporte que nos ha brindado la gobernación. La gobernación lo hacemos mejor por darnos esta cancha que es de mucha importancia para los privados de libertad. Es un gran aporte para la resocialización. Desde el INPEG estamos trabajando para la transformación y la humanización. Gracias por esta ayuda y por tenernos en cuenta. La invitación es seguir pensando, seguir trabajando por la población privada de la libertad. 620 privados de la libertad se benefician con esta importante obra. Son canchas que dignifican, que mejoran la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Seguimos acompañando ese proceso de redactación. Seguimos acompañando a estas personas que muchas veces pasan por un difícil momento. Para inaugurar estas canchas, miembros del gabinete departamental jugaron con los internos de este centro penitenciario que así opinaron sobre estos nuevos espacios. Estos espacios lúdicos, deportivos, los necesitan las personas privadas de la libertad. ¿Para qué? Para evitar problemas y daños psicológicos y psiquiátricos por el encierro. No es mentira que la jornada deportiva y el ejercicio al ser humano le hace bien, porque lógicamente su cerebro se activa y a la vez se oxigena. La hemos disfrutado mucho. Estos espacios son buenos para nosotros porque nos ayudan a liberarnos de esa carga emocional y angustiosa que tenemos en cada momento. Entonces nosotros estamos muy agradecidos con la gobernación por tan bonito detalle con nosotros.